Y tengo que meter esta cuña, porque hay que implicar las diferencias. Cuando yo estaba haciendo un proyecto de renovación urbana, recibí muchas críticas porque me debía demorar 14 meses. Pero es que las cosas se tienen que hacer bien. Licitar es muy fácil. Yo puedo licitar las cosas mal, y después por eso tenemos esta cantidad de contratos que a este gobierno le ha tocado ver cómo desenreda, cómo reactiva, contratistas paralizados, obras quebradas, contratistas desaparecidos, y vienen las famosas adendas. Que eso no es que sea malo, pero demuestra algún desorden a algún tema. Nosotros nos tomamos el tiempo de reunir cerca de 40 instituciones y consultarles en más de 20 meses de trabajo para consultar lo que se tenía que hacer. Tratamos de ser los más incluyentes con las fuerzas vivas de Colón. Tratamos de incluir todos los aspectos, hacer un pliego lo más completo posible. Y hoy tenemos, que sí tal vez nos demoró llamar a la licitación 14 meses, pero ya tenemos un contratista que va entregando la obra, y que por ahora afortunadamente lleva 60 a 90 días. Y de buena calidad las viviendas. Increíble, yo te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, el proyecto de Colón Du, el proyecto de Colón Du es un proyecto muy bueno, porque, sobre todo por lo que logra, sobre todo por la transformación que hizo el barrio de Colón Du, pero en efecto pudimos ver cosas que se podían mejorar, aprendizaje de eso, y eso lo hemos ido trasladando a los otros proyectos que el ministerio lleva adelante. Desde cómo se manejan las bajantes de las especificaciones que se ponen, desde los manuales y las capacitaciones que se le tienen que dar a las personas que van a entrar a vivir en estos apartamentos. Imagínese, tú eres tercera o cuarta generación que vive en una barraza, un edificio condenado, que jamás te has preocupado si eso está limpio, no está limpio, si eso tiene agua, no tiene agua. Es un cambio de cultura. Entonces, le vas a traer algo nuevo, cómo lo tiene que cuidar y cómo lo tiene que cuidar. 8.000 viviendas en Colón. Pareciera que usted sí va a buen ritmo, me gusta, porque si yo fuera su jefa, usted me va a buen trote, señor ministro Mario Cheleco. Solamente en Colón estamos hablando de 8.000. Hábleme del país a nivel nacional, Chiriquí, cada una de las provincias, de cuántas viviendas estamos hablando en proyectos nuevos como Techos de Esperanza. Y también sé que hay otros proyectos simultáneos que no son, tienes el terreno y el Estado te proporciona la estructura, que es diferente a que te dan el terreno y te levantan la estructura. Sí, hay dos, digamos que hay dos, y explicaré un poquito cuál es la estrategia del ministerio. Hay un problema de tenencia de vivienda, y después hablemos de la tenencia de la tierra. Entonces, ¿cómo atendemos esto? Tenemos que dividir esto en dos grupos. Están las personas que tienen algún terreno con titularidad de tierra, entonces, bueno, estas son las personas que nosotros entramos con el programa de Techos de Esperanza. Techos de Esperanza solamente construyen personas que son dueñas de su terreno. ¿Tiene su título? Tiene su título o un derecho posesorio o tiene algún tipo de titularidad. Que tengan que terminar el trámite o incluso nosotros estamos gestionando la terminación de ese trámite. Pero la persona tiene una titularidad, no es un invasor, no es una persona que está viviendo en una tierra de alguien más. Están las otras personas a las que no podemos resolverle una titularidad y están viviendo precariamente. Entonces, el ministerio está construyendo actualmente cerca de 12.000 soluciones de vivienda a nivel nacional, que son la vivienda con el terreno donde la persona se le entrega y obviamente también la tiene que pagar. Estos terrenos del Estado. 12.000. Sí, aproximadamente. Y la persona tiene que entrar y pagar. ¿Y esto bajo qué nombre va? ¿Techo de Esperanza? No, son diferentes programas. Son diferentes programas porque, por ejemplo, ahí estamos hablando, por ejemplo, ahí estarían las mismas 5.000 de renovación urbana, están las 2.250 también que estamos haciendo en Ciudad Esperanza, Reján. También tenemos las 1.000. Estas 12.000 serían a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Techo de Esperanza? Correcto. Mira, Techo de Esperanza tiene ahora mismo varios componentes. Entonces, está la primera licitación que hicimos con contratistas que es de 15.000 que actualmente se está ejecutando. Ahora mismo tenemos contratistas a nivel nacional que en sus entregas mensuales parciales entre todos suman entre 1.000 a 1.200 viviendas por mes a partir del mes de julio. 1.000 a 1.200 viviendas por mes. El Ministerio está recibiendo a nivel de contratistas más de 1.000 viviendas a partir del mes de julio en adelante. ¿Por qué? Porque tenemos contratistas... O sea que ya recibimos julio. Sí, correcto. Y vamos a recibir ahora agosto. No, ya estamos recibiendo agosto. Y esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Porque tenemos, por ejemplo, del primer paquete de 15.000 viviendas eran 22 contratos a nivel nacional que estaban divididos y algunos tienen por temas contractuales que entregar entre 45 a 60 viviendas todos los meses. Ese ritmo lo lograron ya todos los contratistas a excepción de 1 o 2. ¿Y casas de buena calidad, Ministro? Por supuesto. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes. Este es Techo de Esperanza. Estamos hablando de 12.000 viviendas en distintos programas. En el caso puntual que se ve en la imagen, estos son mejoras. Estos son mejoras. Estos son mejoras que hemos entrado a comunidades que estaban... Ahí entran esas 12.000. ¿Las mejoras entran en las 12.000? No, no, no. Esas mejoras que estamos haciendo son frentes de trabajo que atendemos con nuestras cuadrillas de autogestión. ¿Y tienen estadísticas de mejoras? No, de mejoras no te podría dar alguna, pero sí te la podemos proporcionar. Mándenmelas para decirla. Ok, vamos a hacer la suma. 12.000 en distintos programas que tienen andando. Correcto. 15.000 en Techo de Esperanza. Licitados en el 2015. Actualmente estamos terminando de licitar otra tanda que es de 20.500 que también son a nivel nacional. Esa fue la que le subió al presidente, ¿no? ¿La meta? Bueno, no es... Sí, porque tenía menos y yo sé que él le subió más. No, es que bueno, es que a mí me da miedo a veces acompañar al presidente porque cada vez que lo acompaño a todos, me subió la meta. Es que mi pajarito me lo cuenta y me dice, Mario presentó un número y el presidente le dijo, mira, como has podido hacer esto, vamos a subirlo. Bueno, yo creo... Espérense, es que quiero sacar los números porque quiero que la audiencia quede clara. Mira, que lo estoy ayudando para que vean que usted sí trabaja y que no es tortura. Yo te voy a dar el resumen, mejor. 12 más 15 más 20.000. Estamos hablando de cuántas viviendas que va a dejar el gobierno del señor Juan Carlos Varela y que por lo que veo hay avances. Sí, no, el propósito de esto es agarrar y entregar, antes que terminen los cinco años de gobierno, 100.000 viviendas en todo el país. Van a poder, ministro. Mire, yo te voy a explicar. El esquema de contratación es un esquema muy sencillo. Nosotros ya vencimos la parte más difícil. La parte más difícil era, y yo no quiero que esto sea política, pero la parte más difícil de esto era aterrizar a los contratistas en el precio que había que aterrizarlos. ¿Por qué? Porque siempre está el estigma de que el gobierno hay que facturarles más duros, que es mala paga, que no sé qué. O sea, todo el proceso de contratación, desde la preparación de los pliegos, los planos, etcétera, etcétera. Hoy es el día que, además quiero decirles, nuestros contratistas están cobrando, una vez que presenta su cuenta bien presentada, el proceso de pago que tiene, hasta que reciben el cheque, desde que presentan la cuenta bien, estamos hablando de 35 días. ¿Y si? ¿Eso está refrendado por contraloría? Claro, por supuesto. No está, no hay... Eso incluye el refrendo de contraloría. No hay sobrecosto, no hay juegavivos, negociados. Se lo pregunto porque también, usted sabe que sus retractores o la gente que le tiene envidia y rabia, ministro, empezaron a sacar por todos lados que usted estaba haciendo. Y yo recuerdo que le pregunté aquí y le dije, miren a la cara y contesten, usted se siente seguro de lo que está haciendo, no lo vamos a tener después en escándalo. En este momento, Juan, avanzado está con todos estos procesos andando. Sí, no. ¿Cómo se está manejando la transparencia? Miren, cuando incluimos el proceso de incluir la... a contrastista en la licitación, logramos lo siguiente. Nosotros establecimos un precio de referencia de 15.900 dólares por vivienda. Ahora... ¿Tiene una vivienda de cuántos metros de inculta? Estamos hablando de 41 metros cuadrados. Son dos recados. Son dos recámaras, un baño higiénico y el área de sala comedor y normal. ¿A su cocinita? La cocinita, ¿no? Es algo bien básico. Claro. Pero de muy buena calidad. Estamos hablando que la inmensa mayoría de la vivienda son obviamente de bloque, concreto armado, para que realmente... Y uno ve... A ver, el detalle, por ejemplo, que es muy curioso, es que muchos otros contratistas o las cuadrillas en mi vida, cuando entran a estas comunidades, contratan a las personas de la propia comunidad. Entonces, estas personas tienen sus ingresos, y ya tú ves cómo ellos incluso comienzan a... Ellos mismos arreglar las majas, porque están teniendo sus ingresos mientras que las me hagan y están trabajando ahí. Y eso es parte del propósito. ¿Las casas se hacen en un terreno de más o menos cuánto? Depende, depende. Nosotros tenemos unas limitaciones establecidas, pero varían, puede ser... Si el terreno tiene conexión a la red de agua servida, ya no hay un tamaño mínimo. Porque mucha gente... Pero normalmente estamos hablando que es entre 400 a 600 metros. Mucha gente, por más apretada que esté, de repente, a medida que va ganando un poco más de salario, o tiene más ingresos, quiere hacer su tercera recámara... No, no, sí tienen la capacidad de hacerlo. Incluso ha habido la coordinación de... Con Conades, que es el tema que ellos están llevando adelante, el tema de sanidad básica. Correcto. Porque, como ellos van avanzando a su ritmo, nosotros también llevamos nuestro ritmo, nos hemos encontrado en varios puntos del país. Entonces, a veces un beneficiario... Ahí me dio mucha curiosidad porque un beneficiario llegó y Conades ya le había hecho el baño. Y cuando llegábamos nosotros a hacerle la casa, un funcionario del ministerio, a veces un poquito río, dice, hey, es que tú no puedes recibir dos beneficios del Estado. O sea, ya tienes el baño, no te puedes hacer la casa. El tipo dice... Prefiero la casa que el baño. No, yo me lo encontré a este señor como un mes después, en un acto en el interior, y me dice, ministro, usted dígame, yo le doy más o al baño. O sea, yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. No, no, yo le dije, no, tranquilo, resolvemos ese tema. Pero no me contestó mi pregunta. A ver. De la transparencia. 100%, es que soy tan transparente que... O sea, podemos sentirnos seguros que con el avance que se está yendo, todo se está haciendo, por eso se demoró al inicio, todo se está haciendo apegado 100% a la ley. 100%, miren, es que... Prueba la transparencia, son los precios que se están poniendo de referencia. Prueba la transparencia, es la cantidad de compañías que estamos logrando que participen. Compañías que no participaban antes. Los proveedores que les han vendido materiales al Ministerio de Vivienda, en los procesos de compra que ha hecho el Ministerio de Vivienda, son proveedores que jamás habían vendido al Estado. No habían tenido la oportunidad de participar. No lo pongan ni les interesaba, seamos claros, aquí normalmente ¿qué pasaba? Pasaba que yo le compro el cemento que usa el Ministerio de Vivienda a una empresa que se llama Argos, que es una hasta Argos y Semi, son las dos cementeras que hay en el país. Antes no se compraba así. Antes había una sociedad que le vendía a otra sociedad que le vendía a otra sociedad y entonces en vez de comprar el saco a $7.20 como yo lo estoy comprando, eso es para que le de un poquito de cero a los constructores de este país porque yo conseguí $7.20. Sí, el numerito lo conozco y la verdad que es $7.20. Yo en la empresa privada, yo en la empresa privada no pagaba, pagaba arriba de $8 y bien negociado. No, no te digo, el precio llegaba a costar arriba de los $14. Entonces eso... ¿El doble? Sí, claro. ¿Está frío? ¿Tiene frío? Me tocó, tiene la mano fría. Ministro, espero que no esté frío por las preguntas. O sea, $100.000 viviendas van a entregar este gobierno del señor Juan Carlos Varela. Hasta esta fecha ya llevamos dos años y tanto. De estas $100.000, ¿cuántas ya tenemos? Ok, te voy a reformular la pregunta porque no lo puedes ver así. Porque todo este proceso de los dos años involucra el ordenamiento de lo que había en la institución. Ok. O sea, que no podemos decir... Tú lo puedes contar ahí... ¿En un año, después de ordenar? ¿Será? Yo te diría que sí. Ok. Yo te estoy diciendo que ya nosotros tenemos entregadas alrededor de $5.000 viviendas. Tenemos en proceso de construcción $33.000 más. Tenemos en proceso de licitación, o ya se han subido al portal de Panamacopra, otras $20.000 viviendas. Y nos estamos preparando para el mes de enero, febrero, máximo marzo, licitar otra tanda para asimilar. O sea, que usted no es tortuga. No hay nadie que sea tortuga. Mario, te tengo una pregunta. Espérese. El gobierno no se merece que le digan que son tortuguismos, que van letos. O sea, si estamos hablando de todas estas viviendas que se están entregando en cantidades, respóndame eso porque esa percepción está muy fuerte y con lo que usted me está diciendo, a menos que me esté pegando mentiras, usted sí está trabajando y estamos viendo resultados. No me ha crecido una nariz, así que no me ha crecido una nariz. No, mira, yo creo, yo creo, Susan, que si tortuguismo le hablamos de hacer las cosas pausadas, ordenadas, bien hechas, para que no haya contratiempo. Mire, yo te lo digo, lo que dije al principio, licitar es lo más fácil. El gobierno pasado licitaba, 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 pero también nos dejó miles de millones, pero no es una exageración, estamos hablando de miles de millones de dólares de obras paradas, que incluso cuando el gobierno del presidente Juan Carlos Barera entró, ya esas obras tenían seis meses de las paradas, o sea, obras que habían sido mal contratadas. Entonces, hacer las cosas bien para que después no estén demoradas. Mira, te voy a poner, la próxima semana, correcto, la próxima semana, yo entrego el proyecto Villa Esperanza. Es un proyecto que nosotros licitamos y dimos la orden de proceder en junio del año pasado, un proyecto que demoró 14 meses, desapareciendo lo que eran las barracas de la porqueriza. Están cordialmente invitados la próxima semana. Vamos a hacer la entrega de 230 apartamentos, un proyecto que inició y nada lo detuvo, y desaparecimos la porqueriza. Es más, ya nadie tiene por qué llamar a ese sector, la porqueriza, porque ahora mismo el sector, que es el sector más feo de... ¿Cuántas viviendas han hecho? Son 130 apartamentos ahí, no, no, hechas. Construidas y entregas. Ahora montamos la tramitación de los permisos de ocupación. Entonces, lo que te quiero decir es que en un año se construyeron 130 apartamentos, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, me encontré que se habían licitado los apartamentos de Ave Fénix en el Chorrillo, y ya estaban demandados en la corta, había problemas, había procesos, había... Las cosas se tienen que hacer bien. Mario, la pregunta que te quería hacer. Nos ha mostrado, nos ha dado una radiografía de la gestión actual del MBIOT durante la presidencia del señor Varela, ¿no? De toda esta proyección de casas. Lo que a mí me preocuparía un poco es que todo lo que hemos hablado es para este pequeño. Si hay algún plan, porque ahora mismo todo es corto o mediano plazo, ¿hay algún plan del MBIOT a largo plazo para que el próximo gobierno sea panaminito, o sea, cualquiera haya una continuidad y siga el desarrollo y la ejecución de construcción de casas? Se están haciendo dos cosas que son muy importantes, y quiero comenzar con la primera. No solamente para este ingenio, sino para que continúe. Nosotros también lanzamos o relanzamos nuevamente la estructura del programa de bonos solidarios. Bonos solidarios, ustedes saben que son viviendas de menos de 50 mil balboas, se le da un bono de 10 mil dólares para que la persona solamente financie hasta 40 mil. Es más, el presidente ya acaba de firmar conmigo un nuevo decreto de bonos solidarios donde se van a incluir la construcción de hasta, incluso no sean solamente casas, sino apartamentos. ¿Qué pasa con ese tema? Ahora mismo tenemos 425 promotoras registradas en el país que están en proceso de construcción o en construcción de 32 mil 168 viviendas del bono solidario. Eso es aparte de todas estas cifras que mencionamos y que Susan escribió aquí. Entonces, ¿qué te puedo decir yo cuando hablamos de la continuidad que puede tener una gestión del MBI? Es que todo el programa que se está haciendo nosotros no hemos utilizado la política. Porque normalmente cuando aquí se habla de un programa o se utiliza un programa es para beneficiar a alguien o darle una preferencia a alguien y eso es lamentable. Y eso es lo que ha pasado en el pasado. Aquí a nadie se le ha preguntado qué partido político pertenece. Aquí a nadie se le ha preguntado o se le ha exigido que se inscriba o nada. Aquí se ha entrado comunidad y se ha peinado la pobreza, se ha peinado la desigualdad a todos por igual. ¿Por qué? Porque precisamente lo que no puede ser es que el criterio sea político, el criterio tiene que ser social. Entonces, si el programa se mantiene así, apolítico, yo no veo por qué, no importa qué gobierno venga, tiene que continuar. Es que los programas se ven tan buenos, Mario, que lo que no nos gustaría...